Música 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 Es una gata que viene esta loca. Una mierda. Es una gata que viene esta loca. Es una gata que viene esta loca. Gracias a Dios. Ya, ¿está bien? ¿Está bien? Dime, dime dónde te golpeó. ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, pues ya. No se me asusten. Gracias a Dios no pasó nada. Váyanse, yo quería hacer una gracia. Nos trae una moriqueta. ¿Ya no me diste? Sí. No, no, no. No, no, no hay chance. No, no, no hay chance. No, no hay chance.